Se han entregado varios lotes con cepillos de dientes y pasta dental a diferentes ONGs de Castellón dentro de los actos organizados para celebrar el Día Mundial de la Salud Pucodental. Esta iniciativa, organizada conjuntamente entre Ayuntamiento de Castellón y el Colegio Oficial de Dentistas, pretende promover hábitos saludables en salud oral entre la población infantil y juvenil. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, acompañado por la concejala de Sanidad, Begoña Carrasco, y la de Bienestar Social, Carmen Querol, ha asistido a la entrega de los más de 900 cepillos y 1.000 tubos de pasta. El primer edil se ha mostrado satisfecho por iniciativas como esta, que ayudan a mantener la calidad de vida de los ciudadanos de Castellón. Estamos siempre preocupados con la salud de todos los vecinos y vecinas de Castellón. Hacemos muchas actuaciones conjuntas con las instituciones que tienen la competencia de mantener y de prevenir la salud de las personas, pero para nosotros es muy importante, como digo, que nuestros vecinos estén con plena salud. Hoy, como digo, hemos hecho esta actuación con ONGs, ONGs que se preocupan de aquellas personas que no han tenido la fortuna de tener una salud completa y, por lo tanto, yo hoy estoy muy satisfecho. Son las actuaciones que a un alcalde le gusta hacer, preocuparse por la calidad de vida, por la salud de sus vecinos y vecinas. Esta es una de las muchas actividades que se desarrollan para conmemorar el 20 de marzo, el Día Mundial de la Salud Bucodental, que, según comenta el presidente del Colegio de Dentistas de Castellón, Victorino Aparici, pretende sensibilizar a la población de la importancia de mantener un buen cuidado de nuestra boca. Sensibilizar a la población de que tiene que cuidarse la boca, porque la salud bucodental es muy importante de cara a todo, y, sobre todo, la prevención y desde las edades más tempranas.